Buenas tardes muchachos, estamos con otro video de Fanático de Fútbol, esta vez lo que es a Kevin Mirallas, el hombre del Everton, el crack, volante derecho, levantando el granizo que cayó y acomodándolo en el corner para patear, algo realmente insólito, increíble. Hazard se reía ahí con el árbitro, espero que les haya gustado, hasta luego, buenas tardes.